Hola, ¿qué oscuro? ¿Con qué le están dando? ¿Con cobalto? No, cobalto no es, ¿cuál es? Un poco de prusia con... ...con el índigo. Pues yo no tengo húgico, no tengo húgico. Si no tenéis índigo, pues con el ultramán. Con el ultramán, sí. Ahora lo veréis muy oscuro, pero luego, cuando empieces a tener color, se os queda... ...y ahora vamos a vertejado ese. ¿Cuál? ¿Ves? La base del tejado. La base. Con un siena. ¿Sobre algún bote de agua? No. ¿Qué es el siena? ¿Qué es el siena? ¿Natural o total? ¿El color más aranjento? Con el fin de que nos sirva de base. ¿Para cuarta? No. Vamos a empezar con el tejado. ¿El tejado? Hacia abajo. Hacia abajo. Porque... Ya a mí me ha pasado... Bueno... Cuando pensaba de que recortaba esto, después iba a ser el cierre. Y sin embargo, me ha caído una gota. Y me ha estropeado. Y me ha caído una gota más abajo. Si está el papel limpio, pues rápidamente con agua y te lo quitas. Pero ya que tiene un dibujo... Ya tiene un... ¿Eh? ¿Cuál? Voy a pegar un poquito de tiempo. Ok. Gracias. ¿Puedo hablar? Sí. Ok. 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 No está bastante. ¿Puedo ver? No creen que siempre... Eso es muy naturalmente, ¿verdad? Así. Gracias. Gracias. Que no tiene casi nada. ¿Eh? Que no tiene casi nada. ¿Eh? ¿Tiene casi nada? ¿Tiene el ciena que me sale el parillo? ¿Tiene el ciena que me sale el parillo? Bueno... Ah, que no me sale el parillo. Porque no, no... Amo, yo no lo voy a probar, ¿eh? Yo no he hecho eso, pero lo voy a hacer directamente, ¿verdad? Es que sí. Es que valiente, ¿eh? Osa. Ya te vengo. ¿Cuál es tu sí? A ver. ¿Este sí? ¿Este? No. Mira, si no lo han mirado. El tuyo sí. ¿Y este cómo es? ¿Cómo el tuyo? ¿Quieres una hoja, Lola? He metido un poco de fondo a esto. Pero para que no quede cortado la línea, se limpia el pincel y le pasa por el filillo. Entonces no te queda la línea tan cortada. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Mira. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Está este colón. Ahí, ese sí, ¿no? Y claro, en el momento que haces así, se te queda entre el papel y de algo que has dado una línea muy pronunciada, entre el blanco y el color. Para que eso no salga, luego, si vas a seguir ahora mismo, pero es que voy a hacer un exceso. Entonces, para que eso no quede, hace igual que cuando se va a degradar. Limpia el pincel, toca el filillo. Ya no se te queda la línea tan definida. Eso también es muy bonito cuando hacemos, por ejemplo, esto. Esta línea de aquí, con relación a esto, está dando diferencia. Si dais el color está azulado y lo dais hacia abajo, se os queda muy pronunciado ese azul con relación al blanco. Entonces, inmediatamente, limpiáis el pincel y limpiáis el filillo. Se os queda un poco difuminado. Que ya habrá tiempo de trabajar con él. Pero ya no os queda tan definido esa línea. Eso se hace mucho cuando lo va a dejar así y va a hacer otra cosa. Vamos a meternos ahora con la sombra. ¿Qué es azul? Azul cobalto. Esto se evita la paluna. Ahí está. Un indigo. Un indigo. Un indigo. No he caído. La peluca. La peluca. Sí. Un indigo. y ahora vamos a lo siguiente vamos a coger un poquito de vermellón y ahora que está entendéis que está esto en húmedo tocáis por algún sitio para que el azul no sea tan azul exactamente un poco de vermellón esto convierte ahora mismo se ve muy intenso pero luego de esto se va a poder vamos a hacer con la lo que os dije ¿con el de la sombra? sí, con el de arriba con menos y aquí toquéis fijaros toquéis un poquito también cuando en algunos sitios para que la línea está ahora mismo que se estáis notando es el color del lápiz ¿dónde le damos la arita? ¿en la arita? en la arita para difuminar la arita para que no se quede tan si, si, si es que le da una yo qué sé no queda se no queda un tipo de lineal es decir yo por lo menos siempre huyo de las ventanas si se hace una mancha y por algunos sitios se difumina entonces se ve que hay una una ventana o una puerta o sea pero no está tan definido exactamente no queda aquí vamos a ver vamos a ver un poquito de cielo ah uno encima de otro si exactamente un poco de ¿Vamos empezar? ¿Vamos? Con la... La... La steca. ¿Si? Sí. La steca. ¿Vamos? ¿Vamos si es una natural. ¿Vamos? ¿Vamos si es una natural. ¿Vamos si es una natural. ¿Tiene el natural y total? Sí. Y aquí la seba que dijimos otro día. Este anunillo este. Sí. Gracias. 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 ¿Y al techo qué color yo he puesto? ¿El techo o a ese? ¿Inst Ralph? ¿Al tejado? ¿Al tejado? Sí, el tejado. Dejaos, pues, siena natural, con un poquillo de tostada para que tostea tan amarillento. Y luego ya cuando esté ahora, si se quiere, se puede darle unos toques aquí. Voy a darle un poquillo de... Pero de abajo, normalmente, si hay una canal, pues casi lo tapa. Y si no, pues la madera. Y luego, esta frita, ahora mismo, la he dejado así en tono porque luego la reforzaremos, que es lo que es la teja, que se ve un poquito ahí la teja. Las boquillas. Exacto. Dejado ahí atrás. Y antes de que se que le he metido el azul, me lo he tirado para abajo. Entonces, se ha fundido ese azul con el marrón. Y es preferible dejarlo así, sin darle mucho... Porque como a un segundo plano, es mejor no tocarle. En el último caso, en esta parte de aquí, hacerle una rayilla. Bueno. Vamos a darle el color a la puerta. Vamos a darle el color a la puerta. La puerta, la vamos a hacer. En siena. Pon un poquito de naranja. A darle... No digo una, no. No, no. y ahora vamos a darle a la escalona si os fijáis lo tengo un poquito en tono vamos a ver si seca esto y vamos a empezar ya con la puesta no te pares ahí no te pares ahí no sabía que estabas aquí no te pares ahí 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 vamos a meter las manos La escalera también son. Eso con cualquier azul con un poquillo de vermellón, de siena o simplemente unas rayas un poquito anchas que son la frente de la escalera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Lo Pongo que va con él. ¿Casi que no puede subir por la escalera? ¿Casi? ¿A que pasará? ¿Por qué si hay un botón Gracias. 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 puesto donde están las sombras y ya sobre eso trabaja porque si las dejas donde pueden dejar las pastillas me gusta ya que la visita y la luz que es más tarde y llega aquí la luz que antes no daba pero yo muchas veces desde un principio recalco las sombras gracias 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 se le está empastecida ya la escalera mucho le da la mano a la escalera